Bueno, cariños míos, buenos días. Aquí estamos en mi casita. Mirad lo bien que estamos. Lo tengo todo oscuro, a mí me gusta estar así. Mirad, mi niña, que está recién bañada. ¡Saluda, Coco! ¡Di hola! ¡Hola, amigo! ¡Hola! Ahí está mi coquito. Lo tengo todo recogido. Todo. Mis lagartitos. Son los que me queda que bañar ahora y echarles de comer. ¿Eh? Mi nuevo pescadito. A ver si lo vemos. A ver dónde está. Ahí está. Mírate. Ahí, ¿lo veis? Mira. Mira qué bonito es. Es un pez gallo. Tiene un mes por ahí tiene. Aquí en casa, ¿eh? Mira, para que lo vean mis niños. Me gusta enseñaros mis animales. ¿Vale? Pues nada. Mira a mi Luca. Hola, Luca. Tiene los ojos azules, lo que pasa es que aquí se le ve un robo. Bueno. Pues aquí lo tengo todo recogido. Aquí tengo caracolitos. Ustedes saben que yo no puedo comer nada de eso. Pero los demás sí tienen boca, ¿eh? A mi niño le echo un potajito. Mira. Le confideíto. ¿Veis? Un potajito. Ahí. Vamos tardiendo, ¿eh? Está preparado. ¿Veis? Mis otros animales. Ahí está mi niño en el patio. Mira. Ese es un toro de miura. Ese se avanza. Mira. Ahí está. Bañadito. Mira. Ese se llama Oli. De Oliver. Este es mi titi. ¡Titi! Y ese tan bonito que hay ahí, tiene ya 13 años. Este se llama Popi. Y dice Moni. Este es el Poyamán. Y la Mónica. Inseparables los dos. Mira mi niño. ¿Vas a saludar? No. ¿No quieres saludar? Di hola por lo menos, ¿no? No. Di hola. Hoy los niños están como el tiempo. Pero bueno. ¿Eh? Lo tengo todo recogido. Estoy enfada contigo, saborío. ¿Por qué? Porque sí. Porque los niños saboríos no van conmigo. ¡Hola! No, ahora te vas a tomar por culo. Bueno. Bueno, aquí estamos en el cuarto baño. ¿Ves? Lo tengo todo recogidito. ¿Eh? Todo arregladito. Hola, Araceli. Por si ven mi vídeo, mi niña está de vacaciones. Lleva todo el tiempo. Ha estado juntando países de vacaciones antequeras. ¿Vale? De campamento. Bueno. Mira, ahí tenéis a mi gordo. Que estamos saboreos hoy. Es que ustedes saben que hace ahí. Es que se me ha escapado dos ratones y lo tengo ahí a ver si me los encuentra. Voy a echárselo a la bicha de mi hija, que yo no soy partidaria de las bichas. Mira, esta es la de esto que hice yo. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis o no? Esta es mi gatita princesa. La que me mataron. ¿Ven? Ahí. Mi cuarto. Ya sabéis. ¿Eh? Estarán por aquí mis gatos. Mira. Mira mi lucera. Dile hola, Araceli. Que lo pases bien en el campamento. Te echamos mucho de menos. Y mi negro, mira. Nego. Saluda a los niños, nego. Poito. Poito. Mis niños. Mi bebé. Mi bebé. Mira, ve. Yo siempre tengo esto encendido día y noche. El señor siempre lo tengo con luz. Y eso lo tengo encendido porque no me gusta estar oscura. Las flores que me hace mi madre. ¿Veis? Todas las flores que me hace. Mi niño Jesús, de mi abuela Cati. Que en paz descanse. Hoy lo he bañado. Yo lo baño cada instante. Lo baño con su agua templadita. Y quiero ver si lo arreglo un poquito. No lo iba a arreglar porque lo quería dejar como lo tenía ella. Pero lo mismo me da por arreglarlo. ¿Eh? Mirá. ¿Veis? Mi niño de Dios. Mi Jesús cautivo. De Torreblanca. No me puede faltar mi vida. Es mi todo. Mi fe. Es lo que quiero. ¿Eh? Mi bebé. Mi alana que está toda llena de polvo. Que hay que bañarla. Está esperando a ver si viene la manuela. Si no, otro día tengo que coger. Chicos, otro día tengo que coger. Y quitar todos los bebés de la estantería. Limpiarle todo el polvito. Y arreglarlo. ¿Eh? ¿Veis? Estas son... Mira. Esas son de silicona. Estas son de Maricarmen. De Alcalá de Guadaira. Si alguien está interesado, me pregunta. Y este es el que más quiero yo. A mi Andresito. A mi prematuro. ¿Eh? Pues nada. Seguimos. Ah, mira. Las flores de mi madre. Este es el cuarto de mi hijo. ¿Eh? Que estaba aquí estudiando y lo había molestado. Mira. El pescadito de mi niña. Otro igual, pero este es más bonito. Hola. Mira. Oye, otro pescadito. ¿Eh? Esto es que está... Mi Francisco está aquí estudiando. ¿Veis? Ahí. Y nada. Su tele, su play, etcétera, etcétera. Todo lo que tienen todos los niños. ¿Eh? Y ahora vamos. Os voy a enseñar el cuarto de mi Araceli y la bicha. No soy partidaria de la bicha, pero como ya la tiene, pues hay que cuidarla. Este es mi patio para subir a la sordea. ¿Eh? Mira. Qué pesca comida. Sí, comiente una fatiga. Cuando huelo pesca comida. O veo un montón de comida que me pongo mala. Este es el cuarto de mi hija. ¿Ves? Y aquí tienes a tu querida bicha que se está comiendo cuatro ratones diarios. Cuatro. Y cuando menos te lo esperas, avanza. Porque se cree que le va a echar uno de comer. ¿Ves? Perdonad la suciedad de cristal, pero mira, la que toca es mi hija. La que se la pone en el cuello. La que la saca, etcétera, etcétera. Es ella. Yo le echo agua. Le quito la tapadera. Le echo agua, pero antes le echo un ratón para detenerlo. Porque me da muchísimo miedo. Yo sé que no hace nada, pero me da miedo. Como no esté ella delante, yo no cojo la bicha. Porque ella conoce a su dueña. ¿Veis? Estamos grandes ya. Están cogidas, pero mire por lo menos metro y medio. Ya os digo que se come cuatro ratones y gordos. Bueno, pues nada. Mira. Mi abuela, Katy. Que las quiero. Yo. Mira. Yo con mi yerno. ¿Eh? Mi yerno declarándose a mi hija. Es que es muy romántico hoy. Sí. Bueno. Y mi señor. Ya os digo que no puede faltar. Nada. Pues está en mi casa. Mi humilde casita. ¿Vale? Tengo que cerrar, chicos. Tengo que cerrar porque mi madre está haciendo arroz. Y yo tengo mucha fatiga. Desde que... Vamos para acá a cogerlo un ratito. Vámonos para acá a cogerlo. Mira a mí Nadala. Nadala. Que no se lo he enseñado yo a los niños. Lala. Mira a un niño. Dile hola a los niños. Lala. Lala. Mira, mamá. Lala. Mira, mamá. Mi niña tiene 16 años. Ay. Es el tesoro de mi casa la que me queda. Y un macho que tengo arriba. Bueno. Pues vamos a sentarnos aquí a hablar un poquito. ¿Vale? Bueno, cariños míos. Perdonadme que se mueva mucho el móvil. Pero no he cogido el tripo de nena. Pues aquí me tenéis. Mira cómo me estoy quedando. Me estoy quedando muy bien. Me va... Mira. He perdido. Pesaba 160. Y estuve 21 días en la predieta. Perdí 12 kilos. ¿Vale? Ya la llevo el 28 de este mes de agosto. Hago dos meses que me operé. ¿Vale? Y voy por 30 kilos perdidos. Pero esto... Esto es mucho mejor. Los pies ya no se me hinchan. Casi no tomo pastillas. ¿Vale? Pero el tema es que lo gomito todo. Tengo mucha balsa. No tengo casi fuerza. Tengo muchos mareos. ¿Vale? Todavía... Ya puedo comer pescado asado. Tortilla francesa. Queso fresco. Sopa. Pero de todo eso lo único que me puedo... Que mi estómago tolera es la sopita con un poquito de fideos. Dos cucharaditas de café. No me entra más. Líquidos me vienen muy bien helados. Mirad, os lo enseño. ¿Veis? Sumito de limón. Con mucha nieve. Como ya veis. Esto me viene exagerado. Es lo que mejor me llevo. Los líquidos. Los batidos de meritenes. Mucho zumo de naranja para desayunar. Para merendar. Y por la media mañana me tomo zumo de limón. ¿Vale? Y es lo que me tiene a mí en pie. Lo que más me viene mejor. No puedes beberte el vaso ese de un golpe. Ni medio de un golpe. Te lo tienes que beber a poquito a poco. Pega un buchito y te espera. A los 10 minutos otro buchito y así. Eso de venir corriendo con la sed de loco. Y querer beberte el vaso. Ni medio siquiera. Imposible. Porque es que lo vomitas todo. ¿Vale? Y come. Nada más pegués dos cucharaditas de café. De la comida que te hayan mandado. Como te comas un poquito más. Vomita. ¿Vale? Y nada. Decirlo que estoy mucho mejor. Y que gracias por estar ahí. Que espero que se haya... ¡Abre, Francisco! Que se vayáis apuntando al canal. Que se me aborra mucha gente. Abre que están llamando, papá. Y nada. Me tengo que pintar pelo. Estoy mudejada porque no tengo ganas ni de mirarme. Espero que lo comprendáis. Y que me ayudéis a superar esto a poquito a poco. Y que no se desuscribáis. Por el otro lado, Francisco. ¿Vale? Me gustaría que se quedara ahí el canal. A ver si me pongo mejor y empiezo a grabar vídeos. Os quiero. Muchos besitos. Y feliz poquito de verano que nos queda. Muchos besitos. Y este vídeo se lo dedico. En especial a mi hija. Que me ha ayudado un montón. Un montón. Un montón en todo. ¿Vale? Que estas vacaciones se las tiene súper merecidas. ¿Eh? Y... Y nada. Que... Os deseo que empecéis bien. En el curso. Y que le deis caña. ¿Vale? Y cogieron un montón. Besitos. No olvido deciros chicos que... Mucho ánimo para todas las personas que estén como yo. Que se hayan operado del estómago. ¿Vale? Esto es muy, muy lento. Esto puede estar de 3 y 4 meses. Y todavía seguir vomitando. Y con mucha balsa con moco. Que es la que nos hace vomitar. ¿Vale? Y... Pero a poquito a poco. Desde que se operáis ahora. Hay mucha diferencia. Aunque todavía seguimos. Muchas personas que se operaron a mi paz. Vomitando. Y... Vomitando. Pero por culpa de la balsa que se nos regenera en el estómago. Una balsa con muchos mocos. Que nos hace que vomitemos las poquitas ingestas que ingerimos. ¿Vale? El bebé tiene que beber una hora antes o una hora después. Y comer una hora antes o una hora después. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer juntas. ¿Vale? Quiero deciros que también a los dos meses, dos meses y pico. Hay gente que se le cae el pelo. ¿Vale? Y nada. No sé lo que me pasará a mí. De momento. No me he visto que se me caiga el pelo. Gracias a Dios. ¿Vale? Hay que tomar muchas vitaminas. Y... Y está todo el día. A buchito, a buchito con el agua. No deja de beber. Porque antes se bebía un litro y medio, dos litros de agua. Pero ahora para beberte un vasito de agua. Te puedes llevar todo el día. Así que te tienes que... Que poner de tu parte. Y cada 10 minutos bebes agua. Tengas gana o no tengas gana. ¿Vale? Mientras no estés comiendo. Mientras estés comiendo no puedes beber. Comer agua. Si come, no bebe. Y si bebe, no come. ¿Qué pasa? No, eso es de la pintura del vaso. Y... Y nada. Estoy... No estoy todavía muy contenta. Estoy más contenta que antes. ¿Vale? Pero... Hasta que no, yo no vea. Yo no quiero comer lo que comía antes. Porque eso no estaba bien. Pero por lo menos que yo, un tenedor que me coma, Llega el estómago a su debido tiempo, que tarda bastante en llegar. Y que al ratito, yo me sienta bien y no me sienta muy mal, con dolores de estómago. Y toda la tarde indigesta. Vomitando barça y muy como mal cuerpo. Así no quiero estar. ¿Vale? Pero esto es un proceso que va así. Porque ahora mismo el estómago es de un bebé. Y hay que ir acostumbrándolo a poquito a poco. Así que nada. Tenerme un poquito de paciencia. Y el día que esté mejorcita, como hoy, grabaré vídeo. Y el día que esté feo, pues nada, pues ni me veréis. ¿Vale? Todavía no está. Os mando muchos besitos. Y nada. Que me sigáis. Que me pongo muy contenta cuando veo, aunque sea un suscriptor más. Y que os quiero mucho a todos. Y nada. Que mi alegría es que me gusta mucho la Navidad. Y ya mismo estamos en Navidad. Eso es lo único que pienso. Que me encanta la Navidad. Y los niños verlos felices. Y eso es mi motivación. Ahora mismo. Y ponerme buena. ¿Vale? Muchos besitos. Y nada. A ver el que me vea si me notáis algo. Lo que pasa es que se me notan más los parches de cuando tuve a mi niño. ¿Veis? Se me notan más los parches. Que eso le sale. Todas las que tienen machos, le salen parches en la cara. Ahora me voy a comprar una cremita para tratármelo. Porque que sepáis, no me lo he tratado ni vida. Voy a empezar ahora. ¿Vale? Bueno, pues... Me alegro de estar un ratito con ustedes. Y nada. Que me pongo muy contenta cuando se suscribís. ¿Vale? Y que os quiero. Muchos besitos. Y a seguir para adelante como los alicantes. Vomitando, no vomitando. Para adelante. Y muchos besos para mi grupo. De maquillaje. Y para mi grupo de la gente de bariatría. De la gente que se opera del estómago. Y que nada. Que hay que confiar en Dios. Y no tirar la toalla. Y seguir para adelante. Y luchar. Porque más que estoy luchando yo. Dios lo sabe. Y nada. Yo cada vez que vomito me he harto de llorar. Me pongo a llorar bastante. No sé cómo mi marido me aguanta. Estoy depres. Pero bueno. Espero salir pronto de esto. Muchos besos. Venga. Métela un poquito. Suéltala. No se ahoga. Yo la espirro. La estoy grabando, mamá. Nada, nada. Aquí, mamá. Aquí, mamá. Gracias. 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 Gracias.